Bueno, pues como siempre, con mucha ilusión y con muchas posibilidades de traernos alguna medalla. Es difícil porque es un campeonato del mundo y encima este año más difícil todavía porque se permiten más participaciones por país y por peso. Bueno, de hecho dos por cada peso, en cada categoría, entonces eso va a dificultar un poco las cosas. Si antes teníamos suficiente con un japonés, un coreano, un ruso, pues ahora son dos en cada peso. Bueno, el objetivo siempre es conseguir alguna medalla. Con las nuevas normas de arbitraje, yo creo que Japón va a ser uno de los coreos favoritos y además en su tierra, pues con más motivo. Nosotros vamos con lo mejor que tenemos y todos los que van son judokas de mucha calidad técnica y cualquiera de ellos puede conseguir una medalla. Vamos con Suboy Uriarte, que es el actual subcampeón del mundo del pasado año, pasado mundial. Y, hombre, pues eso la verdad es que nos da muchas esperanzas de, además es campeón de Europa también de este año, con lo cual vamos con muchas esperanzas de poder conseguir una nueva medalla, que sería, la verdad, muy importante, ¿no? Es bastante complicado porque yo con el corazón pienso que nos podríamos traer cinco medallas, ¿no? Y, pero siendo muy, muy objetivo, yo estoy hablando siempre del equipo masculino, ¿no? Pero siendo muy objetivo, joder, si consiguiésemos sacar una o dos medallas sería un exitazo. Bueno, si nos remitimos a la historia del título español, las medallas en un mundial, hasta ahora ha habido tres, nada más, ¿no? Una de bronce, León Villar, una de plata, que fue mía, y una de plata, que ha sido de Suboy, ¿no? Por ese orden, nada más. Bueno, la mía fue el primero, luego León Villar y luego la de Suboy. Y, pues eso te dice la dificultad, ¿no? Que entraña un campeonato de este nivel y las pocas medallas que se han sacado, ¿no? Bueno, Santiago Díaz es un judoka joven, es un judoka por el que estamos apostando todo el equipo técnico y estamos sacándole a competir, necesita mucho rodaje y necesita mucha competición porque es una persona con poca experiencia internacional y entonces estamos intentando que él consiga esa experiencia, ¿no? Pero contamos con él porque, bueno, pues un judoka en el peso de 100 kilos, pues de los mejores o el mejor que tenemos en España.